Hola a todos, en primer lugar queremos agradecer a todos ustedes por la gran acogida que ha tenido nuestro canal y también por sus agradecimientos del material que hemos compartido durante estos meses. De nuestra parte queremos manifestarles que seguiremos subiendo más contenidos cada mes según el tiempo nos sea propicio. Todas nuestras publicaciones son gratuitas a las cuales podrán acceder desde nuestro canal de YouTube y desde nuestro sitio web. Actualmente el curso de OpenFoan que hemos compartido consta de 32 videos y 13 tutoriales distribuidos en 22 videos. Asimismo debido a la consulta de algunos de ustedes, nuestros suscriptores, sobre cómo obtener un certificado de OpenFoan hemos aperturado una opción que es sólo para suscriptores de nuestro canal de YouTube, en el cual enviando sólo 8 tutoriales desarrollados que hemos publicado en nuestro canal y sitio web, nosotros podremos enviarles un certificado digital del curso de OpenFoan a nivel introductorio. Además recibirán un manual que hemos preparado donde encontrarán información completa del curso. El costo del certificado y el manual es de $25. Consideramos que ese costo es accesible para todos los interesados. Debemos incidir que el certificado es opcional y no condiciona nuestra voluntad de seguir compartiendo tutoriales con todos ustedes. Todos los tutoriales están y serán publicados pudiendo acceder a ellos sin costo. Asimismo seguiremos subiendo contenido para todo el público en general. El certificado sólo es para aquellos interesados o que necesiten tenerlo en su legajo profesional o académico. Si deseas más información sobre el certificado, te dejo el enlace del curso y cómo obtener ese certificado en la descripción de este vídeo. Sin más, reiterando nuestro agradecimiento, nos despedimos de ustedes con el compromiso de seguir compartiendo contenido de calidad de forma gratuita. Hasta el próximo tutorial. Saludos a todos.